Buenas tardes, soy el Dr. Agustín Chehan, de la Ortopedia de Dramatología, aquí en Top Doctors. Vamos a iniciar la plática de hoy. Hoy vamos a hablar de gonaltrosis y osteoartrosis de rodilla. Ahora, si se fijan, también se dan cuenta de que yo soy ortopedista pediátrico. Ok, te van a decir, ¿qué está haciendo un ortopedista pediátrico hablando de una artrosis cuando es de las cosas más raras en los niños, pero sí sucede. Y la otra cosa importante es de que nada más de ortopedia pediátrica uno no va a vivir. Entonces uno se hace un poco de todólogo. Ok. Ok. En la clínica, nosotros vamos a ver, esta es la presentación típica que nos llega. Ok. Pero no necesariamente es la única razón de gonaltrosis. Aquí podemos ver que tiene una edad mayor, está obesa, tiene un genuvaro marcado y obviamente tiene factores de que no le va a ayudar para su salud. Ahora, esto lo encontré en internet. Básicamente yo causa inestabilidad, si no se trata. Y eso causa artrosis a largo plazo o corto plazo. Ok. Entonces, en esa época, pues no había opciones de tratarlo. Ok. Un poco de anatomía. Todos ya lo sabemos. Aquí está, bueno, lo que se gasta básicamente es de esta zona. Esta parte es lo que se inflama y se desgasta. Lo demás lo podemos manejar con tejido, con tratamiento conservador o a veces sí que vamos a tener que operar. Y también hay que ver una cosa muy importante. La extremidad tiene que estar alineada. Si no está alineada, lo tenemos que alinear. Y aparte, tenemos que alinear todos los factores que causan ese desalineamiento. Puede ser muscular, puede ser ligamentos, puede ser tendones, pero la mayoría es óseo. La osteoartrosis se caracteriza mejor como una falla articular. No es nada más de que se desgasta el cartílago. Es una falla articular. No solo limita el cartílago articular, abarca hueso, músculo, sinovia y tejidos blandos. Entonces, tenemos que manejar todo eso. ¿Sí? Ok. Gobierno Federal. Salud, Serena, Semar. La OA es una enfermedad articular caracterizada por regeneración, pérdida del cartílago y alteración del hueso asociado a cambios en los tejidos blandos. O sea, no solo soy yo que lo estoy haciendo. También es el Semar y la referencia del dispositivo anterior. Bueno, nada más para que sepan, la causa número uno de discapacidad a nivel mundial son enfermedades cardiovasculares. La causa número dos es la gonotrosis. Nada más para que sepan, en el Reino Unido, 4.4 millones de personas afectadas y cuesta 9.1 mil millones de dólares al año. ¿Sí? Y son 206 millones de días de trabajo perdido. No hay estadísticas aquí en México para variar. Entonces, lo tuve que sacar de otro lugar y esta era la más relevante. Ok. Anatomy of a Breakdown. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una rueda normal y esto es lo que vemos cuando tenemos osteoartrosis. ¿Ok? El cartílago se rompe, hay exposición ósea, hay inflamación, hay partículas intraarticulares. Los músculos se debilitan, el tendón también. O sea, no es nada más, no es nada más de que se desgaza el cartílago. Es todo esto. ¿Sí? Hay que tomar eso en cuenta. Esta es una radiografía de un paciente en el cual obviamente, mira, hasta las rótulas están luxadas, hay contacto, no hay cartílago, es obvio. Está desalineado completamente. Entonces, ya sabemos con esto, de que tenemos que arreglar no sólo el espacio intraarticular, sino la rodilla completa para el beneficio del paciente. ¿Ok? Este es el cartílago. Ya lo hemos visto nosotros. El cartílago tiene una cosa interesante. Primero, es en esta parte del superficial es casi acelular y luego es abascular. Y los condrocitos migran del hueso hacia la superficie y se aplanan. Pero también están atrapados en una matriz extracelular que no permite que se migren fácilmente. Entonces, si tenemos una lesión, es muy difícil el cartílago sane. Es por eso, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen lesiones subcondrales, intentamos hacer todo lo que sea posible para que sane. Y también, por lo cual, los bioimplantes sintéticos no han funcionado. Y hasta la fecha, bueno, por lo menos aquí en México, no hay en el mercado. No hay. ¿Cómo se llama la empresa que intentamos hablar en New Jersey? Bueno, cuando se toma el implante y se manda a cultivar. Ah. ¿Sí? El cartílago. No recuerdo. Bueno, total. Una vez intentamos hablarle a una empresa en Estados Unidos, tomar un injerto de cartílago, se manda a cultivar, nos mandan el producto de nuevo, y nosotros lo llevamos a implantar. Pues por cuestiones legales no se pudo, porque es un órgano vivo. Entonces no se puede pasar por fronteras. Y, pues, nos mandaron a la goma, pues. ¿Sí? Sí, ya sé, pero sí es cierto. No dije otra palabra más fuerte. ¿Qué está bien? Sí. Bueno, total. El cartílago tiene una cosa muy interesante. ¿Sí? Por su estructura, ¿sí? Tienen los proteoblicanos, en el cual son hidrofílicos. Entonces, sabemos que el agua no se puede comprimir. Entonces, como atraen agua, entonces absorbe el choque, absorbe los golpes. Pero puede llegar el momento en el cual el golpe se ha dado demasiado y se lesiona. Y cuando se lesiona, luego no sana. Ese es el problema. ¿Sí? Esta es la estructura del ácido hialurónico que existe dentro de la rodilla, ¿ok? En cantidades normales y también es hidrofílico. Y su estructura es una cadena muy larga, pero aparte está hecho como bolita. ¿Sí? Entonces, absorbe agua y el ácido hialurónico hace que el líquido sinovial también absorbe los golpes. Eso es biomecánicamente. Y también sirve como un lubricante. Pero eso no es su única función. O sea, también recubre los nervios por si están lesionados y si hay dolor crónico. Y también aporta para que sane el cartílago. ¿Ok? Ahora, tres tipos de dolor. Agudo, por si te caes y te golpeas. Crónico y neuropático. Ahora, son nervios por nervios de origen ganglio dorsal. Esto puede ser por agentes químicos, termales, mecánicas o biológicas. ¿Sí? Ahora, la fisiopatología de la OA incluye una activación de un gran número de mediadores inflamatorios. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. No es nada más golpe. No es nada más desgaste. Hay inflamación. ¿Sí? El resultado es un aumento de descargas nerviosas que se interpreta como dolor. Y el ácido hialurónico también disminuye ese tipo de aumento de descargas. ¿Sí? Causas. Edad. Obviamente, yo ya no soy tan joven. Me duelen las rodillas. Alberto me quiere operar. ¿Está bien? El sexo importa porque las mujeres tienden a tener genuvalgo, pero si son obesas, tienden a ser genuvalgo y luego hay una desalineación del eje mecánico y eso causa problemas. Heredidad. Esta parte está peleada. ¿Sí? Yo lo voy a tener. O sea, eso no es cierto. Este, bueno. Macrotrauma. Microtrauma repetitiva es la causa más común. ¿Sí? Sobrepeso. Eso es importante. Fumar y alcohol es malo para las rodillas. Bueno, ni modos. Ahora. Etiología de osteopatosis secundaria, pues ya sabemos. La más común es postraumática, congénita y mala posición. ¿Sí? Ahorita, para que nosotros veamos brinquencia, es muy raro. ¿Sí? Porque eso sucedía cuando la gente tenía muy mala alimentación. Ahorita ya no se da. En cambio, aquí en México estamos todos sobrealimentados. ¿Sí? Ahora, ya si le pasa algo de estos, así ya es. Pero también son enfermedades raras. ¿Sí? No es lo más común. Lo más común que vamos a ver va a ser esto. Sobrepeso y microtrauma repetitiva. Y, bueno, microtrauma por si uno se accidenta o alguna cosa de esas. Esta es la alineación que debemos tener. La articulación de la rodilla debe ser paralela al suelo. Si tenemos genuvaro, digo, valgo o varro, entonces vamos a tener una alineación que no es lo normal. Entonces vamos a tener una sobrecarga sobre una parte de la rodilla nada más. Y eso va a causar problemas de desgaste. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una obesidad genuvalo importante. Obviamente la alineación de la rodilla va a estar así y vamos a tener una carga desalineada en la rodilla causando artrosis a una temprana edad. Historia de los artrosis. Dolor en el inicio del movimiento. Casi siempre. La gente llega y dice, empiezo a mover y me empiezo a dover. Pero mientras más me muevo ya me duele menos. ¿Sí? Otra cosa importante. Dolor durante el movimiento. ¿Sí? Específicos movimientos. Y esto. Dolor nocturno. He tenido pacientes que me llegan a consulta, especialmente mujeres, que no se quieren levantarse de la cama para ir al baño. Porque les va a doler las rodillas. Se la aguantan, se la aguantan, se la aguantan. Porque les duele. Porque saben que les va a doler. Y saben que no se pueden mover. Eso sí es algo serio. Bueno, limitación de función y otros síntomas. Es que no se la aguantan, se la aguantan. Y otra cosa es de que es progresivo. Esta cosa no se va a quitar solo. aumenta con el tiempo aumenta y aumenta y aumenta y no se les va a quitar y tienen que usar analgésicos siempre ahora tengo otra diapositiva nada más que no la puse en esta plática en el cual es un estudio de British Medical Journal en el cual menciona los medicamentos que ha usado la gente para gonadio han usado todo se ha usado todo desde aceite de bacalao gelatina analgésicos no esteroides esteroides todo lo que se puede imaginar pero llega un momento en cuando no funciona entonces que opciones tenemos para tratarlo esa es la parte difícil ok bueno todo el mundo sabe esta clasificación Kyber y Lawrence no pasa nada etapa 4 destrucción ósea totalmente digo articular el problema es el problema es cuando están aquí en la etapa cero que radiográficamente no le vemos gran cosa porque esa es una clasificación radiográfica pero cuando estaba en la etapa cero no quiere decir que no les duela eso es importante que sepan porque hay gente también que está en etapa 3, etapa 4 y pues ahí se mueven no les duele tanto o sea si doctor si me duele pero nada estoy bien ok pues que haces entonces la otra cosa es la sintomatología del paciente no se relaciona con el estudio radiográfico simple es clínico puedes tener una radiografía razonablemente normal o normal pero el paciente no se puede mover porque le duele hay que tomar eso en cuenta se trata el paciente no la fotografía lesión de cartilagos sanación de reparación es mejor evitar que se lesione ok pero no es como si yo estaba cuidando todo el tiempo pero es mejor evitar que se lesione una vez lesionado es mejor evitar que empeore el cartílago es abascular eso es lo importante vive de líquidos y no viene para su oxigenación y su nutrición las células cartilaginosas están atrapadas en una densa matriz por lo cual su migración para la sanación es muy difícil si de por si son pocas no se pueden mover entonces no va a sanar el cartílago ok que hacemos nosotros para mejorar la sanación debilidad penetrar el hueso altera la carga en la articulación eso es importante explíquenle eso a la familia de que tenemos que hacer una osteotomía es muy difícil que lo entiendan injertos de osteocondrales pues no funciona muy bien que digamos y aquí en México ahorita no hay si hay porque no me has dicho farmacológico factores de crecimiento patólogo o 1 o 2 es muy caro es muy caro es muy caro explicárselo a los pacientes vamos a usar esto si son particulares hijos desean para atrás las aseguradoras es muy difícil que la autorice injertos de perióstia ya no se hace bueno por lo menos yo no conozco a nadie que lo haga y he leído últimamente y tampoco no está recomendado hacerlo matrices biológicos sintéticos también es difícil de conseguir injertos de células de cartílago cultivados eso lo intentamos hacer aquí y no se pudo no lo dejaron no había donde hacerlo lo queríamos importar y no se pudo células madre por los potenciales yo tengo mis dudas en este aspecto tengo mis dudas muy muy serias porque primero lo tienen que conseguir las células madre en suficientes cantidades y luego lo tienen que cultivar y luego se tienen que diferenciar al tejido que uno necesita y no tenemos realmente la capacidad para hacerlo y es experimentar esto todavía que vamos a hacer sintomáticos lavar shaving debridement o sea debilidad estimular el hueso o sea pues hacer lo que hacemos normalmente es microfracturas hacer agujeros subchondrales para tener sangrado y estimular la formación de cartílago ahora esto no se ha podido hacer aquí pero muy importante esto es la osteotomía la osteotomía correctiva de la alineación es importante pero lo más importante es hacerlo antes antes de que se lesione la articulación porque una vez ya lesionado la articulación no tiene caso no tiene caso no tiene caso y aparte si viene en etapas avanzadas son gente mayor y lo que necesitamos es que se mueva rápido que se mueva rápido entonces es mejor ponerle una prótesis esta es la una rodilla normal y esta es una rodilla con el cartílago lesionado esto es lo que típicamente vamos a ver en una atroscopía aquí es donde dices ahora que que voy a hacer bueno hacemos lo que siempre hacemos atroscopía ya estamos ahí dentro limpiamos debidamos y tratamos de arreglar lo más que sea posible en este caso se observa aquí que ya no hay nada de cartílago hay exposición ósea entonces pues hacemos las micro percorraciones y esperando para que mejore aquí una opción una opción si no queremos llegar a una prótesis es meterle ácido hialurónico es una opción no esteroides yo típicamente no uso esteroides la otra opción es una hemiprótesis es una buena opción pero también hay que escoger muy bien al paciente si y que tenga el eje como debe ser porque si no vamos a poner una hemiprótesis con el eje desviado y que va a pasar de todos modos esa prótesis se va a desgastar y va a acabar en una prótesis total entonces en vez de hacer una cirugía vamos a acabar haciendo dos con doble gasto ok el tratamiento con osteotomía sigue siendo viable pero como les comenté hay que hacerlo cuando antes de que ya tengan lesión articular eso es lo mejor ya cuando lo tienen podemos hacer la osteotomía pero de todos modos tienen ya la lesión articular entonces vamos a tener que combinarlo con otra cosa su práctica va en disminución porque explicarle a los pacientes tengo que cortar huesos fijarlo y todo lo demás la gente no bueno por lo menos en mi práctica no le gusta no le agradece mucho la idea es difícil y hay que escoger muy bien al paciente y tienen que ser pacientes jóvenes y activos antes de que se lesionen lo que hacemos casi todos porque llega un momento en lo que tenemos que hacer es una prótesis total de rodilla no se fijen de la marca puede ser la marca que ustedes quieran simplemente que sea buena y que lo sepan poner y de que su proveedor se lleve todo el material porque nunca falta de que ay no traje esto ok la viscosuplementación en el tratamiento de pacientes es efectivo para mejorar el dolor tampoco los va a curar pero les mejora el dolor entonces tienen menos dolor tienen mayor actividad entonces ya es algo algo que ya está recomendado tanto por el yaos tanto por el sistema de salud de inglés el sistema de salud de México y de Estados Unidos o sea ya mundialmente está aceptado cual cual discosuplementación quieran usar el que sea el que les guste todos son ácidos y algrón todos funcionan es muchísimo más barato y fácil intentar con AINES rehabilitación y ácido yagrónico y si no funciona entonces ahí sí ya procedemos a algún otro tratamiento pero en mi práctica el solo un paciente fracasado y tenido que ponerle prótesis solo uno todos los demás con ácido y algrónico le ha ido muy bien y muchos de ellos ni siquiera regresan o sea les besito tanto tiempo y no regresan años después o por alguna otra causa regresan conmigo pero eso sí si me mandan pacientes ok bueno utilizando ácido yagrónico los pacientes tienen que utilizar menos medicamentos de rescate ahora si se fijan aquí es acetaminofén esa es la regla estándar en Estados Unidos y en Inglaterra pero aquí en México utilizamos otra cosa ahora en Estados Unidos también utilizan mucho opioides oxycodone aquí nosotros no tenemos oxycodone y no normalmente no lo utilizamos pero tenemos otras opciones pero la cosa es tiene osteoartrosis se pone el ácido hialurónico y el nivel de medicamentos que tienen que utilizar baja pero increíblemente entonces también es menos gasto para el paciente y se quedan mucho más satisfechos es una opción igual utilizando este ácido hialurónico los pacientes 79% muy satisfechos comparado con otros ¿sí? ahora ¿cuál es la diferencia entre bio-HA y CL-HA? lo que pasa es que bio-HA es tomado de DNA humano y fermentado en cambio esta está tomada de la cresta de los gallos entonces la diferencia es de que esta tenemos mayor probabilidad de causar reacciones adversas hay una que se llama este pseudo bueno lo que pasa es que les dio un susto a unos doctores muy importantes que causaba pseudo artritis séptica pensaron que era una artritis séptica pero no era simplemente era una inflamación local muy intensa muy intensa y era causado por una reacción contra esta comparado a esta que esta no lo causa esta es la diferencia entonces también tomando aquí cuáles son los eventos adversos en total 54 65 ok dicen no es mucho pero causa atragia dolor lumbar y opusión en la articulación 1 comparado a 13 eso si es significativo esa es la diferencia entre los dos tipos de ácido hialurónico el ácido hialurónico exógeno aumenta la capacidad viscoelástica y lubricante del hilo sino real rodea los neuropéptidos para que no se puedan unir a los receptores de dolor entonces un paciente con oa es una opción y o sea no estás tratando únicamente que va a ser un lubricante un cambio de aceite no es pero muchas veces lo decimos a los pacientes como si fuera un cambio de aceite de hecho cuando salió por primera vez hace muchos años cuando iba a residente nos dijeron los representantes y todo que era un simple cambio de aceite no es disminución de mediadores inflamatorios también lo hace estimula la síntesis de ácido hialurónico endógeno o sea de uno mismo y restaura la homeostasis metabólico intraresticular entonces es una opción no estoy diciendo que todo el mundo sea candidato pero es una opción y en vez de decir luego cirugía artesco pica prótesis podemos iniciar y luego lo vamos escalando como sea necesario y la evolución de cada paciente ok bueno esto es otro y lo que va a pasar es que vamos a tener pacientes así de felices y nos van a mandar más pacientes eso es todo no sé si hay preguntas comentarios dudas hay preguntas allá y todo el tema de las semiprótesis las prótesis completas las prótesis de superficie en agonartrosis no nada más es tratamiento ácido hialurónico no sino hay hay muchas otras variables tampoco nada más es osteotomía si de hecho hay artículos que dicen que es para osteoartrosis hacen artroscopía hacen la limpieza de vibración y todo lo que tienen que hacer y en ese momento en ese momento ponen ácido hialurónico ¿tú colocas ácido hialurónico con cortisona? no ¿por qué? no me gusta no me gusta la cortisona desinflama pero el ácido hialurónico solo va a causar la desinflamación también te entiendo que es un apartado totalmente el de las prótesis todo un camino que ya no tiene la duda de regreso el camino hay que seguirlo por ahí ya y que estás tú proponiendo el tratamiento sin llegar ahí bueno hay pacientes obviamente en los cuales que sí vamos a llegar ahí y vamos a llegar a ese punto y desde que llegan no sabes que el ácido hialurónico no va a funcionar o sea y hay que decirles que esto es la prótesis pero cuando tenemos pacientes que están en order line entonces podemos iniciarle con esto y luego si no funciona acabamos en prótesis siempre hablas de grado 1 o hasta qué grado dependiendo de la sintomatología de cada paciente que opinas para tu diagnóstico del cartilán no lo he usado no lo he usado no puedo dar una opinión en ese aspecto acá preguntan que hasta qué grados de gonastrosis lo utiliza pero lo acaba de contestar los grados de son radiográficos son de fotos lo que tenemos que tomar en cuenta es la sintomatología del paciente entonces cada paciente igual puede tener una radiografía en la cual se ve muy avanzado no quieren cirugía entonces es una opción y si lo he utilizado pensando de que pues es una osteotosis muy avanzada voy a intentar hacer esto y yo sé que va a regresar para cirugía después y no han regresado entonces es algo variable y sobre qué opinas sobre el plasma rico en plaquetas en gonastrosis si lo he usado mucho y si funciona si mejora mucho los pacientes pero no se puede hacer todo a la misma vez o sea puedes usar plasma rico en plaquetas y le das un chance un tiempo como un mes y luego le pones el ácido hialdrónico pero no puedes usar las dos cosas en el mismo momento ¿en qué momento decides hacer artroscopía? si tienes sintomatología que me amerite artroscopía si lo hago si lo hago ¿liberas liberas el ligamento cruzado anterior? no no porque si lo libero queda inestable y va a ser peor no me refiero que siempre hay un osteofito que va rodeando y él no está funcionando y como es una enfermedad que va involucrado a los tejidos blandos no en ese caso sí funciona mucho mejor sí sí no en ese caso sí 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 si tuvieras un barro hiciste menesectomía parcial ¿qué manejo le darías posquirúrgico? es una pregunta y transquirúrgico ¿tienes alguna alguna experiencia con liberación capsular medial? sí depende mucho de la edad depende mucho de la edad sí porque si tienen un barro o un barro muy significativo entonces pues ok hacemos la artroscopía y puedo liberar la cápsula como sea necesario y luego le pongo una rodilla y les explico les explico de que puede ser que acaben en una cirugía prótesis total en un tiempo avanzado ¿cuándo? quién sabe pues diría la de Parabargo o Parabar sí ¿órtesis plantares? no sepa nada tú no tú no las usas no no órtesis plantares no 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 uso lo que sí es importante también es por ejemplo si tiene un acortamiento de una extremidad significativa entonces ok si es significativa le puedo hacer un alza en el zapato plantillas o si hay de plano un alargamiento o un acortamiento pero también depende mucho la edad no yo me refería a que tienes un barro y le pones un insert foot con una con un alza lateral y y quitas presión sobre la parte medial no es cierto el doctor Julio Pérez que está aquí tiene mucha experiencia en el tema ¿qué opinas tú Julio? pues yo sí lo hago si cuando ¿la plantilla? sí ¿qué explicarías tú? lo que pasa es que la plantilla la utilizas cuando hay afectación en uno de los compartimentos de la rodilla hiciste la la reparación quirúrgica mayormente artoscópica y es una forma de mandar carga el otro compartimento sin necesariamente caer en una osteotomía esto desde luego que no es para todos los casos es en los casos este leves los tipo 1 y demás donde la plantilla tampoco es el el tratamiento completo es parte de pero si lo agregas a la suma de las opciones terapéuticas que le das en mi experiencia ha funcionado ha funcionado muy bien aquí es donde yo difiero un poco de la opinión porque las plantillas te van a alterar te van a alterar la carga en el pie no tanto en la rodilla no te cambia la alineación si si tienes genuvar o genuvalgo el genuvar o genuvalgo ahí va a estar no importa no importa que plantilla le pongas si vas a cambiar la carga en el pie ahora eso si también esto ha sido sujeto de pleito y discusión entre generaciones de ortopedistas entonces no digo que que no yo no lo hago pero hay gente que le funciona perfectamente pues entonces ahí es donde entra la experiencia de cada doctor en su en su práctica si a mí me sirve esto yo para qué lo voy a cambiar si yo aprendí de esta forma y a mí no me sirvió entonces yo no lo hago pero puede ser que el que está sentado al lado de ti dice no no a mí me funciona perfectamente y él lo va a seguir haciendo es por eso que tenemos estas pláticas porque hay experiencias de diferentes médicos de todos lados e igual me gustaría que ellos también subieran unos un podcast o algo de sus experiencias de sus pacientes de cierto caso o cierta experiencia o cierto caso complicado o excepcional que hayan tenido si sería bueno porque ahí aprendemos todos combinación de experiencias si por último ¿cuál tú tienes un paciente con osteoartosis grado 3 esta osteoartosis grado 3 llegas tú y son las mismas condiciones los dos son del mismo peso no hay ninguno es gordito es un ejemplo muy común y llegas y a uno le pones tu ácido y al grónico y es espectacular la respuesta y al otro se lo pones y es un fracaso total exacto ¿qué piensas que está pasando? ahí yo creo que lo que pasa es que cada persona reacciona diferente a los tratamientos que tenemos o que hacemos he hecho artroscopías para cruzar lo anterior y con dromalacia lesión de menisco y todo y a la semana llega el paciente caminando como si nada y he tenido otros pacientes jóvenes que tienen que hacer una limpieza articular y dos meses después están tirados todavía en la cama y no se mueren entonces uno se queda pensando ¿qué hice mal? ¿qué hice mal? no lo que hizo mal el otro bueno tal vez sí pero ¿qué hice mal? porque todo es culpa de uno pero cada quien reacciona diferente y no puedes realmente decir o predecir qué es lo que va a pasar yo dijeron que todo es culpa de uno yo pienso que la salud es un esfuerzo en conjunto del médico y del paciente o del paciente y el médico como lo quieras poner y eso sí también si tienes un paciente que sabes que va a ser difícil y no se va a ayudar muchas veces lo mejor es ni te metas muy bien ¿algún otro comentario? ¿algún otro comentario en las redes? no Agustín muchísimas gracias ha sido una buena plática con una buena mesa redonda al final felicidades muchas gracias muchas gracias gracias